Al menos 5 kilómetros del túnel forestal en Rivas han sido afectados por la ampliación de la carretera Zapoa-Peñas Blancas, revela el científico Jaime Incer. 24 kilómetros, es decir, 48 kilómetros lineales sumando las dos bandas y comenzamos hace 10 años. Nunca en la historia de Nicaragua ha habido una plantación tan exitosamente manejada e inteligentemente manejada como esa. Pero ahora se les ocurrió ampliar la carretera en el sector menos transitado, porque esa carretera es recorrida más por gente que va arriba o a San Juan del Sur, ya los que van a Costa Rica son menos. Pero se les ocurrió ampliar la carretera en ese sector y se llevaron de pecho los árboles porque para ellos es un obstáculo. revelando lo que no solamente es una percepción pública, sino también privada, porque también lo vemos en el sector privado, de ver el árbol como el obstáculo a ser removido. Entonces, despalaron los primeros 4 o 5 kilómetros a partir de Zapoa y posiblemente van a seguir despalando en la medida que amplíen esa carretera. No estamos en contra de la ampliación de las carreteras, pero por lo menos había la oportunidad de salvar una de las líneas y replantarlas a las otras. Expone que el problema de fondo en Nicaragua es que no existe una conciencia social para la protección de los recursos naturales. Es decir, nunca ha habido en todo el área y en toda Centroamérica un cuidado como eso. Lamentablemente, hablar sobre esto con estas personas es como hablar en chino. Por su falta de ilustración, por su falta de visión y sobre todo por el desprecio que sienten por la ecología, que la ven como un obstáculo en vez de una ventaja. El lugar era turísticamente atractivo, turístico, porque la gente me decía que es bonito que anda por acá, que es el otro, tanto los que vienen como los que van. Pero obviamente esas consideraciones no están dentro de aquellos que supuestamente van a ser una carretera, pero sin ninguna consideración. Marcos Medina, Noticias 12.